Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu amor yo quiero, tu amor yo quiero, quiero tu locura que me haga de vida. Pura caña, puro amor, amor a la americana, un guía o pago en sol, caballo, bota y sombrero, esquí mata más perro. Pura caña, puro amor, amor a la americana, un guía o pago en sol, caballo, bota y sombrero, esquí mata más perro. Pura caña, puro amor, amor a la americana, un guía o pago en sol, caballo, esquí mata más perro.